Todo pinta, todo luce que la reforma constitucional es inevitable en nuestro país y siempre que hablamos de reformar la constitución, el tema de la reelección o quitar un nunca jamás por aquí o nunca jamás por allá, eso nunca está de más en el escenario político de este país. Pero hoy con Rafael Paz vamos a ir un paso más allá porque este joven político del PLD tiene algo que confesarnos sobre ese tema en primicia, la jugada maestra detrás de la nueva e inevitable reforma constitucional. Rafael, ha sido digamos muy problemático y de discordia el hecho de que el PLD se ha convocado al diálogo pero esta invitación se da en medio de una confrontación con ese partido, ¿cómo han ustedes sobrellevado esa espinita? Mira, Aneo dice, el PLD tiene un compromiso muy serio con su legado histórico y eso hay que marcarlo de manera muy especial. Quien inicia la tradición de diálogo en la República Dominicana de manera seria y concreta es el Partido de la Liberación Dominicana con el diálogo nacional del primer gobierno 96-2000. Luego de ahí se llevaron cuatro grandes procesos, que fue el de la consulta para la reforma constitucional, el de la consulta para la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto por la educación y el pacto eléctrico. Nosotros, al ser los artífices de esa cultura de diálogo, mal nos veríamos si no respondiéramos a un llamado para pactar, acordar, deslindar, delinear un conjunto de reformas a favor del país. Ahora, acudimos de muy buena gana, con la mejor intención del mundo y con el compromiso de ser un eco de la voz de los dominicanos que no están representados allí, para que de allí salgan reivindicaciones a favor del pueblo. Nosotros solamente vamos a acordar aquellas cosas que beneficien al pueblo dominicano. Hay un tema que, caramba, no sé si tú lo has escuchado, pero todo apunta a que en el PLD no hay armonía ahora mismo, porque una posible rehabilitación de Danilo Medina, quitando Luis Abinader, el nunca jamás, va a crear fricción en nombres claves de ese partido como Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Pero en esa misma línea, esa negociación estaría detenida, porque Danilo Medina abogó por el tema de su hermano. Pero esto a su vez ha creado otro problema con el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Son cosas que tu partido no le dice a la gente, pero que están pasando. ¿Cómo ustedes, porque oye esto, ustedes son los jóvenes, y en honor a la verdad, a ustedes no les compete echar ese pleito. ¿Cómo ustedes están llevándose con ese tema que está ocupando a la cúpula? Mira. Bueno, ahí hay dos problemas, ¿eh? Yo no tengo constancia de esos planteamientos que tú has hecho y que yo he escuchado en tus análisis, porque tú sabes que yo soy un fiel seguidor de esta plataforma. Gracias, gracias por tu tiempo. Pero, lo que yo sí te puedo decir es que el Partido de la Liberación Dominicana no ha planteado ni tiene un interés fundamental en la modificación de la Constitución. Eso no quita que en un proceso de concertación, entendiendo que el pueblo tiene una serie de expectativas, nosotros podamos acordar alguna transformación, si lo deciden nuestros organismos. Y el organismo que tiene la decisión fundamental en ese ámbito es el Comité Político del PLD. ¿Tú perteneces a ese comité? Del cual yo formo parte. Es decir, en el PLD no hay una cúpula sobre el Comité Político. En el PLD las decisiones se toman en el Comité Político. Y en eso habemos personas con una posición bastante firme sobre los temas de institucionalidad. No hay ninguna instancia superior al Comité Político. Y toda vieja práctica que haya ido en esa dirección ha sido dejada atrás. ¿Te ha tocado a ti discrepar alguna vez de Danilo Medina cara a cara? Totalmente. Todo el que me conoce sabe que yo tengo un pensamiento propio y que defiendo mis ideas y que las enarbolo con prudencia siempre, con sentido de equipo, pero con firmeza. Yo mantengo una postura, por ejemplo, con relación al tema del código penal. El tema de las tres causales. Y mi partido fijó una posición apoyando el establecimiento de las tres causales, de la cual yo disentí. Y eso no es un secreto para nadie, porque fue mi posición expresada en la campaña electoral. Pero así mismo lo reiteré de manera vocal en la reunión y en las discusiones de los organismos. Porque en el PLD, aunque hay centralismo democrático y la decisión de la mayoría, digamos, es la que prima, también hemos entendido de que la unidad se da también en la diversidad. Y que hay temas de conciencia donde todos tenemos el derecho de mantener nuestras convicciones. ¿Cuál figura en el PLD, entiendes tú, de los, digamos, candidatos potables? Pues ahí está, los que ya cité, pero está el caso de Gonzalo, aunque me dicen que Gonzalo va a apoyar a Abel Martínez. No sé si sabes, tú tienes que saber eso. Gonzalo apoyando a Abel Martínez. Pero en esa misma línea hay otras figuras como José Ramón Peralta, que en un momento determinado se dijo que también iba a salir con un proyecto presidencial. ¿Qué otra figura del PLD tú entiendes que podría estar sacando cabeza en los próximos meses? Mira, yo veo a los tres compañeros que están corriendo, que son la compañera Margarita Cedeño, Abel Martínez. Ah, pues ya se va a lanzar. Francisco Domínguez Brito. Esos son los tres candidatos que existen oficialmente. Sí, hay muchos de nosotros que tenemos la posición de que el candidato del PLD hay que elegirlo lo más rápido posible. Porque los dos partidos que compiten con nosotros ya parecerían tener sus candidatos. Entonces, aunque el PLD tiene una gran fortaleza, mantiene una gran base de apoyo, necesita consolidarla en una figura y además de todo, construir una nueva visión y un nuevo proyecto país a partir de la elección de esa figura. ¿Cuál es el error que ustedes quisieran que el PRM y Luis Abinader cometa? Mira, yo creo que nosotros quisiéramos que el país marche por buen camino. No, no, no. No me refiero a error de gobierno, sino error político. Error estratégico políticamente hablando. Es que de ellos lo están cometiendo todos, Anel. Nosotros ya no tenemos que desear ninguno. No creo que decir que los están cometiendo todos sea lo probabilísticamente acertado. No se pueden equivocar 100 de 100, ni pueden acertar 100 de 100. No, yo no estoy diciendo que ellos se han equivocado en todo lo que han hecho. Pero todos los errores posibles que se puedan cometer en un primer año de gobierno, ellos lo han cometido. Primero, generaron una relación de tensión con los partidos de oposición, especialmente con el principal partido de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana, con acciones de ventajismo político, tratando de utilizar los temas de la justicia para sacarle capital político. Porque tú entiendes que la justicia no es independiente. Mira, la justicia es la justicia y tiene que hacer su trabajo. Y si encuentra responsabilidad o indicios de que alguien cometió un ilícito, lo que tiene que hacer es investigar, acusar, procesar y condenar. Pero el PLD, Charlie Mariotti dijo que quien sea encontrado en el PLD, que tenga compromisos en el tema de la Operación Falcón, iba a ser expulsado ipso facto. Tú me, bueno, no me excuses. Ahora, esa declaración yo la vi como una jugada acelerada para ponerse alante. Fíjate que dos horas después de él decir eso, salió la foto aquella del poderosísimo señor Mosquea con Gonzalo. ¿Tú lo conociste por cierto en la campaña? Mira, yo te puedo decir... ¿Tú conociste Mosquea en la campaña? Imposible. ¿No hay foto de contigo? Imposible, nada. Míralo bien. Es que yo no conozco a esa persona, yo ni sé quién es. Te lo puedo decir así de franco. No, 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 tranquilo, ahora. Charlie Mariotti. Y en mi caso particular, en mi caso particular, que era candidato del Distrito Nacional, yo siempre cuidé mucho de que mi contacto fuera con la gente, en la calle, con gente del pueblo. Yo hice una campaña con la base de la sociedad. ¿Pero es que falló en Gonzalo entonces? No, es que yo no tengo certeza de eso que tú me dices tampoco. Pero, ¿certeza de que si la foto está ahí? Pero no la he visto, tendrías tú que mostrármela para yo verla. Ahora, yo sí te puedo decir algo. Lo que nosotros sí dijimos en esa rueda de prensa, que no fue Charlie Mariotti, fue el secretario general del PLD, como decisión del comité político del PLD. Pero fue el que lo dijo. Es que hay que profundizar las investigaciones. Y que nosotros estamos seriamente preocupados por la penetración en el Estado de estructuras del narcotráfico. Pero explícame algo. Es la primera vez, Aneodi, y esto es importante que tú lo precises y que los amigos que nos siguen lo sepan. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que el titular de una entidad del Estado, designado por decreto, parte del gabinete del presidente de la República, es pedido en extradición y sometido a la acción de la justicia. Pero oye algo, yo quiero que tú me refutes esta argumentación que yo voy a hacer, que me parece que no deja bien parado el PLD. Francisco Domínguez Brito dijo recientemente en una entrevista en el Sol de la Mañana cuando se le preguntó sobre el tema de la Operación Falcón o alguna investigación similar durante su gestión en la Procuraduría y él dijo que su gestión o que el gobierno del PLD no tuvo participación en eso porque eran investigaciones unilaterales que estaba siguiendo Estados Unidos y distintos organismos de inteligencia en el país. Entonces yo me digo, bueno, pero ¿por qué razón Estados Unidos a las autoridades dominicanas en los gobiernos del PLD no las hicieron partícipe? Para mí eso es un indicio de desconfianza. Y una desconfianza que podría venir porque ellos entienden de que esas autoridades locales están tan comprometidas con ese asunto que hacerlas partícipe sería equivalente a una fuga de información. Mira, tú estás copiando la inquietud que me llegó a la cabeza cuando escuché a Francisco Domínguez decir eso. Es una inquietud legítima. Ahora, yo sí te voy a decir lo siguiente. Primero, todo el que sabe cómo se procede frente a estas estructuras y cómo procede la administración antidroga de los Estados Unidos, que es la DEA, sabe que el método que ellos utilizan es dejar que se estructuren para ver su nivel de penetración y después las desmantelan. Y pueden tardar años en eso. Ahora, como te digo eso, también te puedo decir lo siguiente. En las administraciones del PLD se desmantelaron varias estructuras de mucho peso y que eran las principales en el país. La de Quirino. Quirino, desmantelado. La de Figueroa Agosto. Figueroa, desmantelada. Toño Leña, desmantelada. El Chino, desmantelado. El Gallero, desmantelado. César el Abusador. Aunque se escapó, ¿cómo se escapó este? Porque decían, ah, se escapó César. Pero este se escapó también. Mosquea. Mosquea se escapó. No está en el país. Salió, o sea, desapareció también. Entonces, asimismo, se desmanteló la estructura de César el Abusador. Sí, pero tú tienes... Se apresaron, se extraditaron y se capturaron los bienes. Pero tú tienes que saber, yo sé que tú lo sabes. Y las investigaciones de esto, si tú miras el expediente, la intervención de llamadas, el seguimiento a los actores, se inició antes de la transición de gobierno. ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, que ya era una operación en curso, que se había iniciado en la pasada administración. Pero hablaste de César, y es bueno ya desmitificar el tema, y esto quizás no deje parado tu partido, de que César se fue al otro día. Eso es mentira. César estuvo varios días en República Dominicana antes de irse en la supuesta lancha. Que al final del día tampoco sabemos si fue en una lancha. Pero él no se fue de una vez. Mira, yo te voy a decir algo, Neody. Esto está por encima del partido, lo primero. La República Dominicana tiene que hacer un compromiso serio. Toda la clase política, con el combate al narcotráfico, y evitar que penetren las estructuras del Estado. Lo que acaba de ocurrir con más de cinco legisladores, y digo más de cinco porque todavía hay algunos que no se han revelado, que vendrán. Y todo indica que no son solos, son diputados. No, 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 espera, espera, espera. ¿Tú supones que vendrán más, o tú sabes que vendrán más? Bueno, según como está planteado el expediente, según lo que argumenta la propia Procuraduría, hay una parte de los actores involucrados que está reservado hasta ahora. Y que se irá, digamos que destapando en los próximos días. Fíjate que la Procuraduría ha pedido que se designe un juez especial para conocer de los procesos vinculados a los legisladores que son parte de esta estructura. ¿Ha identificado hasta ahora cuánto? Cuatro. O cinco, con uno que está fuera del país y que se entregó a las autoridades norteamericanas. La reforma. Yo te quiero decir lo siguiente alrededor de esto. A ver, antes de que nos vayamos del tema. Otro tema. Nosotros tenemos que hacer un compromiso por evitar la penetración del narcotráfico. Y tenemos que manejar este tema con sensatez y con transparencia. Aquí se ha manejado esto y se manejó durante el tiempo de campaña de manera muy irresponsable. ¿Cuánto tiempo duró Pablo Escobar, prófugo en Colombia, con un gobierno que lo estaba persiguiendo, con toda la decisión? Meses en el anonimato. Entonces, estas son estructuras poderosas que se aprovechan de la debilidad institucional de los países. Y cuando los partidos políticos asumen esto como parte de sus campañas, de manera irresponsable, electorales, entonces se producen ese tipo de argumentaciones. Ahora, hay otro tema aquí. ¿Cómo es posible? ¿De dónde fue? ¿Y hasta dónde llegó el dinero de esas estructuras mafiosas que se instalaron de manera evidente en el partido oficialista? El gobierno del PRM no puede simplemente... Y este llamado yo se lo hago a mi amigo José Ignacio Paliza, que es el presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia. La respuesta no es solamente decir que esas estructuras se formaron en los gobiernos anteriores. La respuesta tiene que ser, tiene que explicarse hasta dónde llegó el financiamiento de esas estructuras dentro de su partido. Porque es evidente que hay varios legisladores oficialistas que fueron beneficiados. Hay un funcionario de esta administración que fue apresado y después destituido. Y eso hay que explicárselo al país. Porque ¿cuál es el problema, Aneudi? Si recurrimos al viejo método de tirarnos cajas y cajones mutuamente, ¿sabes lo que va a pasar? La población va a perder confianza en los partidos políticos y en el sector. Reforma constitucional que está a la vuelta de la esquina. Es inevitable. ¿Qué presientan ustedes, como oposición, que podría estar tramando el gobierno? Mira, yo creo que el gobierno tiene que ser transparente y tiene que ser cuidadoso también. El gobierno presentó hace unos días una serie de propuestas de reformas que se parecen mucho a lo que la gente quisiera, ¿verdad? Pero tienen que cuidarse de tener gallos tapados. Hay quienes dicen por ahí que una de las verdaderas intenciones pudiera ser reducir de manera, vamos a decir, ventajista, el umbral para ganar en la primera vuelta en la República Dominicana. Porque pareciera que el partido de gobierno no se sienta en condiciones de poder competir bajo el esquema actual en el 2024. ¿Bajarlo en cuándo? ¿Un 45? Parecería que hay quienes están interesados en eso. ¿Interesados o interesados? Me refiero a Luis Abinader, el presidente. Bueno, habrá que ver. Lo que sí, el presidente tiene que ser muy cuidadoso con tener cartas bajo la manga, porque después la sociedad va a interpretar que esas buenas intenciones no son tan reales. En el PLD se está dando un proceso de ustedes, jóvenes, ahí está Johnny Puyos, estás tú, está Juan Ariel Jiménez y otros jóvenes por ahí. Pero yo les he dicho a ustedes que no creo que ese proceso de ascenso hacia el poder en ese partido internamente se va a dar con la anuencia de los viejos robles del mismo. ¿Cómo se han manejado ustedes con eso? Porque estoy totalmente seguro de que no es un asunto de vengan mis hijos, yo me paré, ahora siéntate tú. No hay ningún proceso en política que ocurra por ósmosis, ni hay nadie que ceda su espacio. Los procesos en política son el resultado de las luchas y del trabajo. Y nosotros somos parte de una nueva generación que está dispuesta a luchar y a trabajar, a colaborar, pero también a confrontar ideas. Y lo hemos dejado claro desde el día uno. ¿Ustedes son la nueva OTAN? No, en el PLD se desmantelaron los grupos y la OTAN se desmanteló. Hay un comité político que opera de forma institucional y orgánica donde unificamos criterios y donde nos escuchamos y planteamos nuestras posiciones. ¿Tú le hiciste saber eso a Roberto Rodríguez Marchena, que la OTAN se desmanteló? Roberto Rodríguez Marchena es un miembro del comité central del PLD. Defensor de la OTAN. No tengo constancia de eso. Yo sí, continúa. Tú eres un hombre muy informado, Neody. Yo te puedo decir que nosotros estamos en un proceso de construcción institucional para relanzar el PLD. Y hay gente, quizás, que no entiende. Me agrada eso de relanzar, porque relanzar significa que implícitamente se ha admitido que se hicieron cosas malas. Pero es que toda obra humana es imperfecta. Pero dice, uno lo diga a mí, dice la Charly Mariotti. 20 años de gobierno. Que dice que la población va a reconocer que se equivocó. Eso es peligroso. Mira, eso es una cosa. Pero otra cosa es que nosotros seamos autocríticos y entendamos que durante los 20 años de gobierno hubo cosas que no se hicieron bien. Hubo errores que se cometieron. Hubo personas que traicionaron la confianza del partido desde posiciones públicas. Que no obraron en función de los intereses mayoritarios de la República Dominicana. Y nuestro regreso al poder, o no al poder, porque a mí no me gusta ese concepto del poder. Yo creo que lo que hace un partido político es ganarse la confianza del pueblo para conducir los destinos del país y de la nación. Para nosotros volver a ganar la estima mayoritaria del pueblo dominicano, necesitamos entender que hay muchas cosas que forman parte del pasado que hay que dejarlas atrás. No te puedo dejar ir sin consultarte sobre un fenómeno social y, ¿por qué no? Hasta cultural del cual todo el mundo está hablando dentro y fuera de República Dominicana. Toquicha, ¿tú entiendes que el contenido, y ojo, no por los OES, sino por la narrativa, pueda ser pernicioso para nosotros como sociedad? Mira, yo esto lo veo como parte de una fenomenología internacional. ¿Qué busca Heidegger en todo esto? Bueno, tú lo entiendes perfectamente. Toquicha es y simboliza parte de lo que quiere proyectarse en el mundo actualmente como modelos y referentes para una nueva generación de ciudadanos. Donde las personas no están limitadas por las reglas de la moral, ni las reglas de lo tradicional, ni los conceptos. Toda esta discusión sobre ser binario o no binario, hay una nueva conceptualización a partir de la visión de Foucault, que es quien sustituyó a Immanuel Kant como el padre de la filosofía occidental, ¿verdad? Esta filosofía postmoderna, y quizá no estamos metiendo profundo ahora mismo. Esta filosofía postmoderna plantea un modelo de ser humano donde esos límites propios del bien y el mal y la moral kantiana no existen y donde todo es relativo. Dice un gran sabio dominicano, Carlos Pineda, que es relativo hasta que te toca. Así es. Entonces, Toquicha se inscribe perfectamente dentro de este fenómeno y dentro de este modelo de sociedad que se promueve y por eso tiene tanto apoyo de plataformas internacionales del entretenimiento y de la cultura. A mí, que le he puesto atención desde su surgimiento, porque me llamó la atención y debo confesarlo, yo soy un joven y me gusta estar al tanto y actualizado de todo lo que está impactando. Y yo soy, y la gente lo sabe, un observador profundo del movimiento urbano dominicano. Y Toquicha, mi gran preocupación con ella es su autoconvencimiento de que ella no tiene ninguna responsabilidad frente a la sociedad y frente a los terceros. Y yo le puedo decir a ella, y espero y ojalá que vea este comentario, que cuando uno alcanza posiciones de liderazgo, tu configuración inicial, es decir, eso que tú pensabas que era tu rol, cambia. Ya ella no es la Toquicha del 2017, que ella describe como una persona que vivía su vida de forma alegre buscando salir de su situación económica limitada, buscándose, como ella lo dijo, porque ella fue bastante explícita en una entrevista, buscándose viejos extranjeros. Que eso sería chapeo, no lo otro. Chapeo, no prostitución, ¿verdad? Entonces, ella tiene que entender que ahora mismo hay mucha gente escuchándola. Que hay muchas niñas, como era ella cuando vivía en Los Frailes, que siguen su música y que ven sus referentes. Y que ella puede asumir su carrera como lo considere, porque al final todos los seres humanos somos libres. Y yo ni la voy a juzgar, ni voy a poner mi dedo acusador sobre ella, ni la voy a menospreciar. Yo lo único que le hago es un llamado a que toda esa inteligencia que ella tiene, que la tiene, porque es un ser con una creatividad extraordinaria y con formación, porque estudió teatro, sabe inglés, habla español, tiene formación. Toquicha tiene que poner esa inteligencia, no solo a favor de su causa particular. Este mundo lo vamos a hacer mejor entre todos. Es muy fácil, tú decías, no, a mí no me importa nada. A Neodisanto, ya tengo un nivel de influencia determinado y yo no voy a contribuir con que la sociedad mejore. O Rafael Paz, no, todos vamos a echar este país para adelante. Eso tiene que ser una construcción de la nueva generación y ella es parte de la nueva generación de dominicanos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dejar un país mejor del que encontramos. Porque todos nosotros vamos a tener hijos. Y esos niños tienen que crecer en un país donde la gente pueda vivir con dignidad, donde se les respeten sus derechos, donde tengan seguridad, donde puedan ser felices. Rafael, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí en esta participación tuya en Políticamente Correcto. Varios temas y esta revelación que haces de que el gobierno está interesado en bajar el umbral para ganar en primera vuelta. Pero como está la cosa tan agitada en nuestro país, caramba. Perdón, para intentar. Intentar. Para intentar. Porque yo no creo que el gobierno en el 24 llegue ni siquiera con un 35. Pero yo tampoco creo que tú no hayas visto la foto del poderoso señor Mosquea con Gustavo Castillo y con Jan Alain también. ¿De quién es que tú me estás hablando? El poderoso señor Mosquea. Creo que yo no sé quién es ese señor. Anda. Ahora que lo cojan preso porque está fugado. Que lo cojan preso porque está fugado. Le pasó lo mismo que a César. ¿Y cómo fue que uno quedó prófugo y de momento aparece y le firman el decreto de tradición inmediatamente? ¿Tú no te preguntaste eso? Yo también me hice esa pregunta, pero vamos a dejarlo ahí. Ok. En la próxima respondemos. Google. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.